El futuro que no viene, ni el pasado No tenes nada para decirme porque yo te respete Está bien, está bien, está bien, listo ¿Te das cuenta? Aclarado Sí, sí, más tranquila ¿Qué te pasa? ¿Estás todo lastimado? Te estoy diciendo que casi me morfan la chinche, la garrapata, está todo Es cierto que te picaron En serio, en serio, todo ¿Me hacés un lugarcito de verdad? ¿Eh? Bien Yo sabía que tenía algo de corazón No, entorda ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vení para acá, no seas giles, vení si yo te toqué No, 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 ni quiero que me toques Vos sos tan fifí, dormí Ahí en la cama, yo me la banco esta, me la banco No te preocupes, pon una pulguita, pon una garrapata Dejá, aprovechá, aprovechá que tenés la cama Porque si no te mando a dormir sentado en el inodoro Es que mañana no tenés que manejar Ahí en la garrapata en barata Ah, cortala, basta Guevara No voy a morfar el pavo ¿Verdad? Voy a poner una pulguita Ay, Claudia, está bien Mirá, la verdad que está mal El masaje, pero Me podíamos dejar para mañana a la noche Todo esto es buena convicción Ay, mi vida Siempre las cosas quedan Para mañana a la noche con vos Está bien Todo, eh, todo Ni siquiera conversar ya Lo que pasa es que fui a Al cementerio a ver a la vieja Ay, cierto, mi vida Y... Me encontré con Ciro ¿No se habrán peleado delante de la tumba de mamita? No, no, nada de eso, no Yo no sé, fue un momento tan raro Porque... Este Ciro, viste, como era Y me insistía Hablarle, hablarle a la vieja Hablarle a la vieja Y yo, a mí me daba vergüenza Había un lorca hablarle al mármol ahí Y no sé, milagro, milagro Pero de repente empecé a hablar Y no podía parar Y... Me emocioné Ay, Dios No Y que Ciro estuvo bien Es el único que se encargó Todos estos años Escuchame La fue a visitar Se ocupó Firme al pie del cañón Leal y fiel hasta la tumba Leal y fiel con los muertos Querrás decir Porque lo que es con Luisita Mira, pasé de casualidad Por la casa de Ana María Estaba en la puerta Abrazado con ella Mirando para todos lados Con una cara Se ve que la conciencia Lo carcome Ay, Ciro ya No te puedo creer Déjame Yo te lo puedo jurar Si querés, mi vida Y te digo más Jamás te lo hubiera dicho En este momento Porque respeto el día de hoy Pero cuando vos lo ensalzás Llega un momento Que a mí el veneno de la verdad Se me sube hasta acá Y si no lo largo Me va a hacer mal Y lo hago gusto Mi chiquito querido ¿Cuándo vamos a poder salir De esta locura, hijo? Mira Si vos no podés poner toda la fuerza Yo sí Lo único que quiero Es que vuelva a ser mi chiquito Che, loco Mirálo a Sandro, ¿eh? Tiene un elefantito Aquí entre las piernas Anda bien, muchacho Che, no empecemos Por favor La verdad que está fuerte Yo si fuera mi hijita ¿Sabés qué? Le meto mano por todos lados Che, basta No me tomen de punto No, no me preocupes Que te le metes mano A una estatua, loco Pero está bueno en serio, loco Mirá Cortala, cordobés Jode a otro, che Pero para que le damos jodiendo Sí, pero siempre me joden a mí ¿Qué me toman? De punto, basta Che, me cansé de eso Me cansé Bueno, loco Este si lo hablo en serio Se enoja Si lo charlado también se enoja Ah, vos cómo hay que hablar Vos estás muy acostumbrado A cargar, cordobás Eso es lo que pasa No, loco Estamos hablando en serio Si tenés un elefante ¿Cómo te fue? Con la mamá de Camila ¿Te jodió, eh? No, no, por suerte bien No, hoy no jodió ¿Y con Camila cómo andás? Bien Bien, sabés que a mí La mina esta me pegó fuerte, ¿no? Me gusta, me siento bien con ella La verdad que no, no tengo ganas de joderla de ella ¿Pero qué le querés romper? No, no que no la quiero joder No la quiero lastimar, herir Está bien, ¿está? ¿Qué le querés hacer, noviecito? No, no, tampoco noviecito No, me gusta, me gusta Me siento bien con ella No me voy a casar Tampoco no te voy a hacer el extremo Me gusta, me siento bien con ella La verdad que me escucha, ¿viste? No, no tengo que decir las cosas dos veces Por ejemplo Soy un tarado, ¿no? No, Valentín Está dejando de ser un pendejo No te confundas Buen día, Cero, buen día Atentos Dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho Bueno, ¿qué vas a desayunar? ¡Oh, siete! Vos me tenés que parar siempre que yo estoy, digamos, en actitud pasiva, acá No me podés parar en el momento que estoy en plena tensión dinámica Nunca la vi Así la, así la hacía bien charlesar Bueno Y como desayuno, hoy quiero algo bien, bien suculento Porque tenemos en el frigorífico cosas muy bravas que resolver ¿Y qué? A propósito, quedaron pasadios a de fin de año ¿Qué van a quedar? Se lo comieron todos Es más, mirá, tenía que haber comprado para el pastel de papa Ahora que me decís, no, ni me acordé ¿Qué puede ser? No sé otra cosa La fruta, la fruta es buena, tiene fibra, eso te mueve todo ¿Una manzanita te la pelo? No No, justamente todo el poder vitamínico de la manzana ¿Dónde reside? En la cáscara Es al revés de la banana Metétela en la cabeza No, está bien, está bien Eso no falla Mirá lo que tengo acá La cabeza mía ¿Qué? Luisa ¿Qué tenés? El memorándum para el enano grande Te aseguro que hoy al enano grande lo voy a destruir ¿Eso? Como si fuera una simple polilla Eso, muy bien, te va a ir bien, te va a ir bien Porque a veces el tiro sale para la justicia, ¿eh? Vas a ver Ay, te voy a poner la ducha, ¿eh? Sí, o el jacuzzi, elegí Y ahora, ¿qué pasa? Que me voy a congelar con esto Ay, Estela Pero esta Luisa, ¿qué me reguló? ¿Qué pasa con este calefón? Vamos, hermano Calenta un poquito Ay, ay, quiere ir Ay, quiere ir Ahí anda mejor Ahí anda mejor Ahí anda mejor Eso es Bueno Ahí quiere andar Ahí quiere andar Ahí, bien, 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 bien Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, Ciro? ¿Qué te pasa? Por favor, abrime, abrime Que te caíste de la bañera Abrí, te digo, abrí Ay, ¿qué pasó? Ay, no, peor ¿Qué? Me quemé las asentaderas Ay, mira cómo está Aparece esos monos esos del zoológico Bueno, bueno, Luis Un poco de recato, caramba Ay, bueno, pero mira cómo te quedó Pero justo hoy me tengo que quemar así Háceme un favor Treme la fécula Que yo me arreglo solo Sí, ya te la traigo Pero mirá, suerte que estaba de espalda Que si llego hasta de frente ¿Qué? Y vos te podrías haber quedado en Córdoba Tranquilamente Ay, qué exagerado Qué exagerado que son Exagerado Esa agua está a lo menos A 500 grados a la sombra Pero qué barbaridad Pero qué pasó Qué raro Porque ese calefón Tiene 20 años nada más Qué raro justo hoy Y que estará en garantía todavía ¿Qué? El futuro que no viene, el pasado que...